bienvenidos a fight for minutes soy ron y estamos una vez más con infamous second son lo dejamos no estaba justo aquí al lado está lo siguiente que no estoy casi el jefe pero ya que estamos aquí vamos a ver si podemos reponernos un poquitín del karma y dejarnos el preparado un poder kármico una racha kármica para el jefe por si agaso vale y supongo que cuando hagamos esto aquí podemos ya que paso a cero también más o menos imagino vale vamos a ver si podemos a ver si me descorren como pollo sin cabeza podemos ir subiendo ya se queda atrapado ahí hemos hecho mal vale realmente los jefes de infemús suelen ser facilillos pero a veces si hago una premisa es un poco más complicado todo depende si se le doy vale escutamos de nuevo ya está ya demasiado que pudiese darlo a través del muro venga ahí están si tienes que saber como estamos jugando en bueno lo importante es no darse la cabeza para empezar si es que le damos eso siguiente venga un toque más como la calma que es probablemente seguramente como sea jefe creo que ni nos servirá el poder pero lo que es es que podemos cortarlo ya vale ya está ahora simplemente vamos por las buenas vale ya tenemos el karma máximo y donde está la caja hay que dar la caja ya sabes que cuando hay refrigerante siempre hay una caja cerca aquí también es importante romper la caja y que no os casquéis vosotros porque si de momento de romper esa caja te cargas a alguien te cancela todo lo bueno que has hecho entonces estamos a full tenemos si no puedo escapar que esta caja por aquí no venga tenemos el poder al máximo tenemos la rechicada preparada si no estamos preparada para ir contra el jefe no vamos a estar preparados nunca así que vamos allá donde estás ahora aquí estás justo aquí abajo fuego celestial a heaven hellfire vale he encontrado el espíritu del conductor y estoy a punto de entrar es una mala idea es un conductor que ni siquiera lucha por sí mismo muy difícil no puede ser no de verdad no entres ahí te llamaré cuando haya acabado muy bien es hora de aprender nuevos trucos así que aquí es donde crean a los ángeles hola hay alguien en casa no creo que te respondan esto es un mono salón de creativo hostia hostia no jodas tío estamos dentro del videojuego ahora me imagino que la dama me va a matar así que si me escoño vale 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 muy bien hostia pues no hay peña ah no se han juntado es más grande de lo que esperaba el que mora el que mora y has invadido mi dominio la foto de ciri pavo al final el que invade tu dominio vale solo quiero compartir tus poderes vale con lo que también puede romper el escenario maldita sea tengo que volver ahí vale estamos de la vez fuera va a ser interesante el juego celestial es el juego que está anunciado en el que artiguió en el otro cartelío o sea en el otro cartelío el juego está en el es que ya ha puesto si me pongo a ver todo lo que hay no me he estado pues está claro que aquí vive alguien no solo la música me imagino vale podría ser un poco más a lo tron porque recuerda mucho a lo tron lo que pasa es que claro esto a fin de cuentas es alguien que está aquí mire más propaganda de Colmack G's la gracia ya lo he dicho en un video anterior dije la coña de Colmack G's de Colmack G's que sea una tienda de tron cuando el tío era un conductor que miraba el rayo la tricidad estaba interesante vale me imagino que no sé entrar vi todos los chalecos en tu sótano ¿qué haces con la gente que atrapan tus ángeles? a mis invitados les brindo la salvación no sufrimiento ¿por qué las con acento en plano ropa yo tío? necesito tus poderes debes irte vale vamos ya neón 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 tío hostia vale no nos da la cargantela pero venga venga mierda 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 lo que pensaba vale eso más o menos hostia vaya ha sido una vez todo el tiempo puedo vale 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 venga llegamos llegamos esto es una pelea no me he esperado una pelea así que es un poco no sé si de circudre si me gusta no tiene más vida supongo que puedo spamear los misiles pero es que también he perdido vale me he preparado para nada porque he perdido poder kármico porque ya me lo he dejado que costaba total ya sé que no le quitaría toda la vida pero un buen tirón vale vale así que eso lo bueno es que si tiene parte puedo hacerle daño así que genial mierda nos baja nos baja venga venga sube 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 tiene mucha vida tío hostia hostia donde voy salte la lava Telsin ya vale 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 estoy muerto vale misilaco donde hay más hostia 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 ahí va necesito recargar y mirar más misiles pues eso podría haber en la cara que es donde parece que hago más daño ah vale no me sirve pero bueno poder de humo vale 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 sobre todo si utilizo para mí vale bien no no vale vale suben hostia sin duda esto es peligroso esta de que logro se parece a ninguna pérdida típica del del infamous esto fue muy un videojuego igual venga un videojuego más bien venga a ver dónde estás vale se ha desaparecido volvemos a estar al mundo vale castigado sin conseguir lo que venía buscando busca conductor renegado aquí dentro quizá no aquí dentro hemos estado ya si esta es la habitación de antes vale vale aquí que veo que están entre las pantallas locas no no también ah vale es abrirte la puerta ahora joder vale así no le estoy haciendo daño mientras no se haga la barra de vida pues muy bien tus niñeras voladoras no pueden protegerte siempre no haces más que retrasar lo inevitable vale vale ahora no tiene escudo absorber vale eso tiene que durar un poco venga aquí el león por aquí sube vale genial no me ha dado tiempo me he quedado bloqueado ahí será la pelantera imagino ¿no? vale no todo lo que va a durar reacciona lo que pensaba es la vale nos voy buscando de nuevo por lo que veo venga 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 otro más vale se ha mirado se ha mirado vale vamos a resolverlo vale venga va entra tío tengo que dejar de hacer eso ya son tres ¿no? sal de la lava Delsin ya venga si te pillo en el aire vale hostia no lo hagas me lo ha gastado sin duda esto es peligroso venga arriba venga ya va otro se ha mirado vale sube os he escuchado a los ángeles es busqueante venga coño tío dale ahora venga que muere con lo que tenemos bueno no va a morir no no muere no es en plan puedes tener más ángeles tío joder vale ahora sí estoy lleno venga hombre venga león no 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 está dos toques tío venga un momento de irme de irme venga 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 no 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 en serio tío tío ah neón 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 venga va vale venga no 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 en el colegio siempre traté de mezclarme de pasar desapercibido de desaparecer pero los matones me encontraban siempre lo hacen el único sitio dame lo que no 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 dijeron que me llevaban a un nuevo colegio pensado para gente como yo distinta durante seis años me tuvo enchufado a sus máquinas seis años tío les trajo todo claro y paraba antes de que pudieran salvarme y ese accidente era mi oportunidad de desaparecer por fin e ir a donde no pudieran encontrarme ni dañarme pero cuando los vi reunir a más personas que eran diferentes supe lo que ella les iba a hacer y supe que teníamos teníamos que detenerla esto es lo que estuvo haciendo en tv no para salvar a la gente con los ángeles por eso no se los robaban entre comillas se los llevaría a donde fuese a protegerlos este entonces invocaba las espadas celestiales que vimos al principio del juego en el puente no lo hubiera hecho sin ti hablando de eso no te vas a creer lo que puedo hacer ahora en cuanto consigas saber lo que puedo hacer un secuestrador hermano no es un secuestrador más bien un rescatador del cine escúchame se llevó a varios presuntos conductores contra de su voluntad eso es secuestro vale no te muerdas primero gracias por usar la palabra conductor segundo porque eres tan capullo mira está bien aceptemos nuestras diferencias pero ambos sabemos que le irá mejor a todo el mundo si está en una jaula ni de coña en el fondo tu hermano también lo que habrías metido en una jaula si pudieses no imagino reggae ayude a la gran confianza colaborando con el salvamento de víctimas de defensa parte que vamos a hacer esta ronda y carma buena menos cuando matamos a policías y vaporizamos a la gente porque tenemos un mal día espera un segundo puedo hablar contigo pensé que deberías la ley de no encarcelar a una persona sin un juicio justo si normalmente eso es lo que haría o sea que te la pasas por el forro cuando te da la gana es eso con una peluca roja y una vieja gabardina eres igualito a augustín quizá en el próximo halloween bueno el chico de los videojuegos y yo vamos a tener una pequeña charla de conductor a conductor no se admiten normales está bien si me necesitas estaré fuera vale y gracias por tu ayuda no lo hubiera hecho sin ti anda pues sí que lo logré ya lo sé la primera vez no fue nervioso bueno tú qué dices eugen tú y yo un par de conductores vamos a la ciudad me enseñas unos trucos de tus videojuegos yo te enseño a ligar con las chicas a lo mejor rescatamos algún hermano señalado creo que no me siento más seguro aquí vamos tío si sigues jugando ángeles y demonios nunca te acordarás con una tía chica la motiva de esa forma escucha tío es tu vida pero hay una forma de que podamos vivir ahí fuera en el mundo real solo depende de nosotros piénsalo y me cuentas vale este toranter aloja las mayores comunidades de inmigrantes de ese estado misión completada fuego celestial es hora de probar el nuevo arsenal estos fragmentos los tiramos ya es verdad que ahora cuando estamos solo apretar el gatillo recordemos eso, cada vez que esto nos bueno, cada vez que esto se hace en serio que no puedo pues no puedo rescatar no tengo el poder ahora mismo ya sabes que cuando cogemos un poder en el mismo momento que lo cogemos no podemos hacer otra cosa así que mal hola, llegó a un punto de misión ah, la televisión de un nuevo relé regi tío te necesito he he perdido todos mis poderes ni lo nuevo de Eugene ni nada de lo anterior quédate donde estás voy no, esto está muy expuesto el jefe se dice que hay un callejón a unas manzanas vale, nos vemos allí no tengo un reggae vale claro, si es último podéis parir para sacarlo le están pegando la paliza ahora y si ya es tío veo esto no le dan ha cambiado la mira vamos a ver gracias a dios regi necesito espera frena dices que has perdido todos tus poderes si, he perdido todos mis poderes he perdido el humo el neón ni siquiera llegué eso es genial es una gran noticia tío como que una gran noticia si hay mil soldados del DUP intentando matarme y no tengo nada dijimos que te encontraríamos una cura y aquí está todo el terrorismo ya va a estar del cine podemos volvernos ya no volvernos mira has hecho lo que has podido vale la tribu lo sabe y yo lo sé es un milagro que todavía sigas vivo por favor no es mejor que lo dejemos mientras podamos sé sincero si fueras yo te irías a casa sin duda si fuera tú me da igual si tiene que ser a pedradas pienso ir a por augustín pero prefiero evitar el escenario en plan David y Goliat necesito tu ayuda no sé parece que ya has tomado una decisión ¿para qué me necesitas? bueno para tener alguna posibilidad de recuperar algún poder tiene que ser a través de esos relés de núcleo pues claro pero joder Reg no puedo abrirlos cuando bueno sin poderes ¿vale? así que no te necesito a ti necesito tu pistola no 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 te la voy a dar y punto no Dios pero podría dejarte un par un par de mis malas gracias tío pues vamos a por faena siempre escudre esa escena pero bueno ¿qué vamos a hacer? está como estreñido ¡hombre! cuerpo a cuerpo sé que lamentaré preguntarlo pero ¿qué novedades hay? deberías echarte un poco atrás ¡no lo hagas! menos mal que me aparté tal vez el siguiente tenga proyectiles o no sé algo para cascar a base de bien te llamaré para decírtelo ah no voy contigo no ni hablar tengo esto mira a no ser que planees abrir el siguiente relé haciéndolo invisible todavía me necesitas además no sabes dónde está puedo utilizar ya alguna mejora total si tenemos cuando tenemos tenemos millones de mejoras tenemos 80 fragmentos ya ve esto nada sí que podemos hacer porque aquí no tenemos nada más vamos a ver poder del vídeo su teoría de invisibilidad que es el invisible para dos píxeles está casi invisible a los amigos vale invocar al lado invocar morador del fuego celestial como distracción pues también si nos sobra y visibilidad extendida también y visibilidad mejorada también conseguirlo y someterlo vale eso nos viene de fenómeno y absorber vale tenemos aquí esto absorción rápida ya nos quedan 61 fragmentos si es que estamos desobrados yo no te voy a ver ya completo porque es todo el karma bueno y lo también vale si lo pienso y puedo crearlo serán malos serán regularlos hola amigo ¿qué tal? quedaos un poco su puta bola venga reggae corre si te tienes que quedar con un solo poder supongo que la invisibilidad no está mal en serio llevo pensando qué haría si fuera invisible desde la pubertad y la conversación ha terminado ahí está vale reggae hazte el poli y ábrela me ha gustado ese giro vamos todo controlado venga siguiente pero a ver los suegro nos den un disparo ¿no? porque si no para qué me sirve ser ahora lo que importa todo lo que hago eso espero porque el DUP viene para acá venga Robin ¿ves? a que mola ¡eh! ponte a cubierto no veas que bestia tío el ángel es un poco manco la puntería venga a ver como mola las espadas tío la vez se puede absorber bueno ¿algo más? no déjate se reía por seguridad ¿vale? pero podrías decirme dónde tengo que ir al menos bueno pues ya que no tenemos ninguno pues vamos a coger vamos a cesar la pobrecidad a ver si me aparecen más lejos más lejos me aparece el mapa ¿eres tú? venga ¿dónde estás? ah vale si lo hago en fácil y ya está vale claro él me está siguiendo yo me hago en misiles vino y ya está vale el siguiente relé de núcleo está ¿dónde? ¿me recuerdas? soy el tipo que sabe dónde está el siguiente relé de núcleo te pongo en espera qué grande escucha tus amigos habrán hecho reconocimiento aéreo por aquí ¿no? sí necesito que me ayudes a encontrar algo ¿sabes esas cajas brillantes que el DUP puso por la ciudad? claro espera hay uno no muy lejos de ti gracias he visto como seguían acosando en la calle a un par de sospechosos de bioterrorismo ¿qué dices? tengo una espada nueva podríamos ayudarlos cómo mola esa espada ¿eh? lo sé ¿qué? ¿te interesa? no está bien tengo ángeles de nivel 11 esperándome en el valle de la muerte joder entonces ve a por ellos no lo dudes ángeles de nivel 11 es que es en plan vale ¿por qué no? ¡ten algo de misericordia! dale te lo controla hoy va bueno si no lo hacía algo en plan el estilo no me quedaba tranquilo necesito ¿puedo ir a algo para poder volar? ¿o deslizarme? y el bueno deslizamiento vale eso ya me gusta mucho más ¿las antenas utiliza eso? ahora tío ve antes de nada caos del aéreo doble vale doble carrera sí potencial de señal también vale esto es como la carrera de neón salto para arriba disparo flotante flota automáticamente mientras acercas la imagen vale genial y la onda aérea que es para planear cenante y ganar velocidad vale pues venga oh hostia que velocidad yuhuu bueno tengo que mirar un poquitín porque esto no es poquitín pero los francotiradores del DUP me acaban de vender una emboscada tendrás que venir aquí está bien vale pero enviaré algunos ángeles vale me he cargado de tirar aquí dos minios tío yuh a ver ¿dónde estás? aquí patador inmundo es parabólica vale no tengo tu momento que es rea infinita si encontrase una parabólica estaría genial para ver un ejemplo de cómo puedo correr esto yo quería preguntar si la chica la del autobús ¿está bien? wow como ahora tío escucha ella tío está fuera de tu alcance hay que aprender a gatear antes de intentar subirte al trineo cohete el tipo el que causó el accidente huyó Hank Hank Augustine lo atrapó el Hank el de fuego el que nos dio los poderes en el autobús lo único que hablaba era de volver a casa con su hija vale tenemos el este efecto me recuerda mucho al delgón está muy guapo también pero una carrera más guapa estaría guapo también venga parabólica vamos a que te envía donde quieren ellos no donde tú querías ir a parabólica pero bueno yo demonios y todo a ver puedo desaparecer golpear y largar romper la película para lograr el nuevo poder de vídeo vale pues vamos allá que no había nada lo he hecho así por bonito ¿dónde estás? ¿dónde está mi relé? arriba de todo imagino sí para no verlo me da igual perder vida total no que volver venga a ver ya un disparo ¿no? que es lo que nos queda odio esa cara pero no vamos a hacer bueno me vale ¿dónde vas? esto es lo guay genial hostia que guapo se toca un número venga no quiero parecer ingrato pero ¿crees que la próxima vez podrías enviar unos demonios menos cobardes? creía que solo querías que te avisaran tío aquí no podemos ir a medio gas los conductores tenemos que ayudarnos vale la próxima vez lo prometo encontré otro vale no está lejos de aquí gracias vale si es que no tengo poder suficiente todavía así que no te preocupes tendrás ayuda cuando lleguen me alegra oír que esta vez tus chicos tuvieron huevos mándalos como sea porque necesito ayuda siento que yo al mío ya esto que problema ahí petándome eso quería yo los rayos normales antes toca mejorarlos porque si no porque si no vamos a tener crudísimo torrente de vídeo que es el R2 y las hojas sanguinas nos quedan 27 sí vamos equipo monstruo sí vale teupi y todo eso pero tengo malas noticias he localizado otro rené de núcleo ¿qué tiene de malo? hay una tropa de teupi en la zona quizá ya tengas suficientes poderes ¿por qué arriesgarte si no sabes siquiera lo que podrías obtener? no me hagas un eugin ¿vale? si nos ponemos a ello no hay nada que un par de conductores machotes y una tropa de ángeles y demonios no puedan lograr nada de salvador ya te llamaré cuando llegue vale y aquí hay otro relé así por caer atrapando al tío este que está por aquí tendría que estar dentro hasta el arriba supongo vaya hostión me he dado mira lo vale al suelo he quedado el último ya que gracias a nosotros lo hago yo pues muy bien y lo voy a dejar por aquí entonces si más que nada porque con el nuevo relé ya sabes por otra vez que habrá pelea así que nada tendré vuestros poderes bien cargados y nos vemos en 5 minutos bien cargados Gracias.